¡Hola a todos! Anduve ahí de barista Entrando en una cafetería Preparando el café En el juego Coffee Rush Saludos a nuestros amigos De Table Talk Money Que me invitaron a jugarlo Muy bien el juego Es muy sencillo Simplemente vas recolectando los ingredientes En el centro de la mesa Y con eso los vas completando Los toidos que tienes Sin embargo es muy visual el juego Porque los ingredientes tal cual son La figura que es del chocolate Este del café, etc Y la manera en que los vas poniendo Pues tienes tres tacitas Y los vas poniendo tal cual los ingredientes Dentro de tu taza Ok, ok Entonces sí, muy bonito visualmente Y también otra cosa que está padre Es la manera en que consigues las nuevas recetas Porque cuando tú haces O completas una receta Los jugadores de la izquierda Reciben nuevas recetas Entonces tal cual el nombre Coffee Rush Haces que ellos se tengan que apurar Porque tienen nada más Cuatro rondas para completar una receta Si no, pues ya se van a clientes insatisfechos Que son puntos negativos Ok, ok, ok Muy bien recomendable Para cualquier tipo de público más casual Pero no es de destreza, ¿verdad? Es en cuestión de las acciones Que te tienes que apurar De tus acciones Porque están saliendo nuevas recetas Exacto O sea, es meramente estratégico De planear tus movimientos Para ir recogiendo los materiales Ok Pero no tiene nada de destreza Perfecto Que me hace muy caro para lo que se juega Es que es nuevo Fue en la S, ¿no? Que se presentó O miento A lo mejor la experiencia de juego Sí es muy sencilla Pero pues sí Los componentes son muy bonitos Entonces por eso el precio Pero siento que tampoco está tan descabellado Sí, porque igual me estoy equivocando Pero creo que lo vi De los recomendados En el canal de la Matatena En su visita a Essen Entonces Que por eso lo tengo presente ¿Y qué pasó? Ahí con el duelo de Table Top Bunny Contra Tablero de Juego ¿Quién ganó? Pues en esa partida Yo perdí Pero en la siguiente partida Que jugamos Bamboo Ahí sí gané Te gané Seguimos en pases Necesitamos una revancha Para combatar Es que yo cuando jugué El año pasado Con este Roberto Yo perdí en Bamboo Pero le gané en el Demon Worker Es Puro empate Ahora toca tíos ¿Y qué? ¿Sólo les gusta ese juego? ¿O por qué juega Bamboo? Bueno pues Yo se lo pedí ese Porque tenía ganas De jugar ese Yo el año pasado Puede ser de las novedades De Debir Entonces dije Sí hay que probarlo Y luego No, no es mi tipo de juego Pero bien Bien Seguimos empates Un saludo a los de Temple Top Bunny Ok Y vamos a continuar Con este Oscar ¿Cómo estamos? Bien, bien Pues no recuerdo Cuál fue el último juego Que jugué hace mucho Que no juego Así creo que jugué Ah sí jugué el juego De Arnak Las buenas ciudades de Arnak Pero fue con la expansión La expansión La primera expansión Que trae Que lo hace asimétrico Y cada personaje Tiene sus habilidades distintas La verdad sí hace el juego Un poquito distinto Sí me gustó Ok Le da otro saborcito Bien, bien, bien Pero ahí sí le Ya sería una expansión Obligatoria para jugar O tú lo jugarías Ya sin ella también No, sí Sigue jugando igual Ok, muy bien Muy bien Oscar ¿Y qué tal te fue? Bien, gané esa vez Hace mucho que no ganaba Sí, se siente raro No, pero qué bueno Oscar Y bueno Yo por mi parte Sacamos el molcajete Los ingredientes Ahí el chile Y empezamos a Tirarnos de cabeza Con el juego Al chile Ya por fin lo Bueno Ya lo había jugado En la Mega XP Del año pasado Pero ya lo conseguí Y fui a A la despedida De soltero De un amigo Dije no Pues igual voy a llevar Unos tres juegos Para ir así Muy ligeros Y salió al chile Que Me gustó la experiencia Así lo voy a dejar Así de De las cartas Amarillas Así como que tiene Para entrar en carrilla Se puede decir Y las rojas No sé Ah Este juego Bueno Para los que no lo conocen Les voy a explicar rápido Hay un mazo de cartas Con diferentes colores Entre más picoso sea Las preguntas son más manchadas O más agresivas Se puede decir Entonces El juego base Viene con el color verde Que es el más tranquilo Luego el amarillo Luego el naranja Y el más picoso Es el rojo Que es el juego En el que Dijeron que Bruno Era virgen Sí exactamente Que le faltaba Una ayudadita O algo así Y el juego base Viene con poquitas cartas Pero Yo como lo compré Usado El chavo que me lo vendió Le incluyó La expansión amarilla Y la roja Entonces yo ya tenía Muchas rojas Y muchas amarillas Pero De lo que noté De las rojas No me terminaron de convencer Dije no Pues igual si van a ser Así como Para meterle más sabor ¿No? Siento que Encaja más En un grupo De pubertos De 20 años Así como de Ah el sexo Ok Había una que es de Señala Quien no valga nada Así de Que sea un cero Y es como de ¿Eso qué güey? Es como Nada más para la carrilla De que No ese güey vale mer Así de Y ya como ya estás casado Ya estás bien amargado No es que ya todos Somos treintañeros Entonces así de Pues O era mucho de sexo Como que algunos Quedaban Algunas ¿No? Pero nos lo pasamos bien Sí ahí estuvo entretenido Igual Hasta olvidamos el puntaje Y ya no estamos leyendo Tarjetas Al azar Y ahí señalando Y si se la pueden pasar Un buen rato con ese juego De recomendación No se lo recomiendo Nada 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 Jugar en parejas Con las tarjetas rojas Pero nada güey Así Nada 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 Porque si hay algunas Así de Señala A la persona Que le están poniendo el cuerno Casi casi Es de No voy a quemar a mi compa Nada más para ganar este juego O algo por el estilo Entonces Recomendado así Para un picoso Color verde Amarillo Y posiblemente Naranja Pero el rojo Como que me quedó De Un poquito más sabor de boca Así lo vamos a dejar Y bueno pues así Vamos a terminar Con lo que jugamos Y vamos a continuar Con los comentarios Que nos dejaron En la emisión De lecciones aprendidas Con Asaid ¿Quién me puede apoyar? Pues nos dice Sean Hunter ¿Creen que después de haber Escuchado lo difícil Que fue sacar un juego De mesa ¿Ha cambiado su opinión Negativa de algún juego? Pues yo creo que En general La mayoría Estamos acostumbrados A exigir O sea De que si pagamos Por algo Pues queremos Que sea Lo mejor Y pues que si de repente Vemos algún detalle O algo Que faltaron componentes Y demás Pues a lo mejor Y no lo tomamos Tan a bien ¿No? Pero en particular Posiblemente O sea Cuando se trate De diseñadores locales A lo mejor Y si varios Podríamos Pues apoyar Por el hecho De apoyar No tanto Porque realmente A lo mejor Si fuéramos A comprar El juego A ese precio O así Pero Ya cuando Ya son juegos Más Más grandes De otras editoriales Pues a lo mejor Ahí si ya Lo pensaríamos Dos veces ¿No? Por ejemplo En mi caso Desde que vi La nueva edición De Puerto Rico 1894 O algo así Pues me llamaba La atención Pero me enteré Que en las primeras ediciones Pues resulta Que venían Más los componentes Venía más De un recurso Que de otro Entonces Posiblemente Ya no me daba Confianza Comprar el juego ¿No? Tiempo después Ya vi que La editorial Ya dijo Que ya había Reemplazado El producto Y demás Pero pues Si la pensé Dos veces ¿No? Y también Por ejemplo Ahorita Que acaba de salir El Catán Starfire Para los jugadores Pues igual Resulta que trae Por ahí Un error De una acción Que tiene que ser Diferente Entonces Bueno Voy a esperar Un rato A que ya Lo corrijan Y sea una nueva La acción Para tener El juego Como debe de ser ¿No? No pone estos Errores Pero no sé ¿Qué piensan? No la verdad Es que no Este Si a mí no me gusta Si un juego Tiene mala traducción O algún error A menos que O sea Si no influye No importa Pero si influye O sea Si de verdad Cambia las reglas Del juego Como hay un caso De este juego Que se llama Spirit Island Que cambia Completamente La traducción La traducción ¿Cómo se juega De tal editorial De tal editorial Ahora le voy a ceder Muy bien Si la pasé muy bien Ahí en compañía De los conejos Compartimos mesa Y bueno La idea era que Los diseñadores Se fueran acercando Para que probemos Su juego Y darle De nuestros comentarios Y pues De mi parte Por ejemplo En la Mega XP Esa es Como la La sección Que más me gusta A mí El ir a conocer Juegos Que recién Están desarrollando La gente local ¿No? Entonces Bueno En tener este espacio Pues si también Para mí Es padre Ver estos prototipos Y pues Ir viendo Cómo van avanzando Y que algunos Ya están Inclusive Ya a lo mejor Han nada De salir a Kickstarter O que ya Inclusive ya Ya está vendido A alguna editorial Entonces Ya para esperarlos Y poder ahí Dar el apoyo ¿No? Para que haga realidad De su juego Muy bien Muy bien Entonces Normalmente Gracias a Rafa Y bueno Esperemos Poder seguir Participando En eventos así Si Ahí que nos dio El highlight Ahí nos estaba Publicando así De Tablero de juego Podcast Y dice Órale Ni en mi casa Me halagan tanto Si Ahora si Pues ya Entrando al tema Pues vamos a Hablar De educando Con los juegos Hay juegos En donde Se les puede Aprender mucho O sea De cosas Culturales Cosas Ñoñas Cosas Cosas Educativas Que bueno Creo que Lo más sencillo Serían juegos Pues de trivia Tal cual En donde Pues es Maratón Ándale O sea En donde Es directamente Que te hacen Preguntas De cultura General Y pues Tienes que Ir contestando Para ir Pues avanzando En el juego Creo que Algo Pues que a lo mejor A muchos Les puede gustar O no Pues es también Como el tipo De preguntas ¿No? Este No sé Si hay algunos Juegos que sean Como específicos De No sé De cine De música Y así Si Habrá algunos Que en particular Por eso Les guste más Habrá algunos Que como no saben De eso A lo mejor No les gusta Tanto Y bueno Otra cosa Que también Puede pasar Es que Pudiera ser Que sean juegos Que se queman Rápido ¿No? De que Pues alguien Ya lo ha jugado Bastante Que ya se aprendió Las preguntas Pero yo creo Que el hecho De que hay Bastantes juegos Digo No solamente En esta sección De trivia Sino De otro tipo De juegos O sea Solamente Que de plano Si se juegue Seguido Pasaría esto De que De que se lo aprendes ¿No? Pero en general Creo que los juegos Pues se juegan Una vez cada mes ¿No? Entonces No creo que Que sea para tanto No sé ustedes Que piensan De estos juegos De trivia En sí No los disfruto mucho O sea Si Yo creo que Para jugar Un ratito O algo así Pues están bien ¿No? Pero no 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 O sea De trivia En general Casi no me gustan Este No Y no porque No sepan Ni nada Sino porque Pues más que nada Es como una Es un examen Hecho juego Entonces En ese caso No No O sea De trivia En específico No 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 podría Ser que me agradan Si me gustan Los juegos Que te enseñan Algo Pero no Que te exijan Saber algo No sé si me Si lo explico Que tengas una cierta Ventaja Por ya tener los conocimientos Si 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 Que Yo cuando Propuse el tema Bueno es que ya lo habíamos hablado En una emisión pasada Y yo sentía que Si daba para más Porque estaban mencionando Del juego timeline Que este es de ordenar Los momentos históricos Conforme al año Así de que Tu tienes una tarjeta Y debes colocarla En medio De otras dos fechas Si le atinas Te deshaces de esa tarjeta Pero si fallas Tienes que Botarla Y agarrar una nueva Y gana El que ya no tenga Tarquetas en su mano Que a mi me divierte bastante Yo cuando lo juego con Silvia Me recrimina mucho De que Ah es que Tu ya te lo aprendiste Yo Es que Cuando ya es un juego Dígase un videojuego O un juego de mesa Mi cerebro si lo Lo mantiene Pero ya cuando me pones Un libro O una clase Así con un maestro Que no motiva nada Pues Nada se me pega en la cabeza Entonces yo por eso Siento que esto Cuando Los diseñadores de los juegos Logran implementarlo Bastante bien Como en este caso El timeline Fomentan mucho A que tu parte a parte Sientas esa curiosidad Y aprendes Divirtiéndote Si Pero ahí Si tu ya estás viendo De que ya te estás aprendiendo Los eventos O las cartas Pues ya tu mismo Deberías de De mejor Tratar de jugar otra cosa O Conseguir las otras versiones De timeline Pues porque así que chiste ¿No? Tampar tu ya Te lo aprendes Y ya Pero bueno En particular Timeline A mi también me gusta mucho Yo nada más tengo uno El de eventos Creo Y hay muchísimos ¿No? Ya hay demasiadas Excepciones Hay varios De inventos De cultura general De música Inclusive hay una versión Especial Que solamente lo venden En el Museo de Luz Entonces Es sobre Las obras de arte Que hay ahí En el museo Inclusive Digamos Hay otras Implementaciones Por ejemplo Hay uno Mexicano Que es sobre La No estoy seguro Si es sobre La revolución mexicana O la independencia De México O una de las dos O las dos Pero eso O sea Es así tal cual Bueno Para quienes no Conozcan el juego Timeline Es muy sencillo Las cartas Se dicen No sé Por ejemplo La guerra fría O el incendio De Londres O la extinción De los dinosaurios Y al centro Se va construyendo Una línea del tiempo En donde entonces Cada turno Tienes que agarrar Una de tus cartas Y decidir En qué parte De la línea del tiempo Va Y con un inicio Pues nada más Hay como un punto De partida Entonces tienes que decir Ah pues fue antes De 1800 O después de 1800 Pero ya después Conforme va pasando El juego Pues ya se va haciendo Una línea más grande Y ya tienes que ser Más específico No sé De que Ah pues El primer libro De Harry Potter Pasó No sé Después de Las Torres Gemelas O antes de Taylor Swift Por decir algo Y bueno En sí Eso es el juego Entonces sí Está padre Está entretenido Pero pues si ya Lo jugaste mucho Pues sí Puede pasar esto Y que te lo aprendes ¿No? Sí Aunque también Creo que es Es el tipo de juegos En donde se puede Combinar con alcohol Para que justo Ayude el hecho De ya no estar En tus cinco sentidos Para que Ya no tengas Tanta calidad De esas fechas ¿No? Sí, exacto Yo creo que Que sí Con alcohol Si llega a ser Más divertido O sea Igual que los juegos De destreza O sea Los juegos de destreza Pueden llegar a ser Un poco No aburridos Pero si a lo mejor Si todos tienen El mismo nivel De conocimiento Del juego Y todos tienen El mismo Pues ganas De jugarlo O sea Con alcohol Sea porque les interesa Lo que tú quieras O sea Los juegos de destreza Y los juegos de trivia Yo creo que son O sea Son muy similares En ese aspecto O sea Yo más que nada Pues me De destreza Que casi no me gusta Pues puedo decir El Phantasma Blitz Que la verdad Si lo jugué una vez Y lo disfruté bastante Porque lo jugué Con puras personas Que no conocíamos El juego tan De fondo Entonces era bastante parejo Y eso lo hizo Bastante O sea Yo no esperaba nada Pero me insistieron Que jugara Me dijeron Ay anda juega Entre más homos Es más divertido Entonces dije Bueno Está bien Y al final Lo disfruté Entonces yo creo Que con los de trivia Pues pasa igual Si hay alguien Que sabe más Pues es el que va a ganar Pero a lo mejor Si todos saben lo mismo Y todos están Entonados No sean con alcohol O si mismo Sin alcohol Pues sale bien De lo que yo quería mencionar Antes de irnos De Timeline El juego de Timeline México Así habla de la revolución Y es de Malinche Games Ahí por si les interesa Y bueno Ya retomando esto De lo que mencionó Este Oscar Es que yo creo Que se disfrutan mucho Estos títulos Cuando no le das Esa seriedad O como podría mencionarlo Yo cuando veo La escuela Como instituto De que Debes de saber O si no estás mal Y te van a señalar De que Estás bien tonto Pero cuando ya lo Traspasas A un punto de que Yo tampoco sé Relájate Estamos de confianza Estamos tomando Pasándola bien Exactamente Si no sabes Ya ni modo Ya no pasa nada Y es lo que A mí me encanta Jugar juegos de mesa Con amigos Porque es para pasarla bien No para estresarte De que Ah no Es que ya reprobé El examen No es de No tranquilo Si Y otro juego Que a mí Se me viene Mucho a la mente Cuando se menciona Cortes como educativa Es que en México Hay un juego Yo diría que sí Es muy conocido Se llama Adigma Que es de un diseñador mexicano Ok Que pues es Igual O sea Digamos un tipo Maratón Pero son Preguntas Como este tipo De exámenes Psicométricos Así de que Te dan cinco palabras Y tienes que decir Qué palabra no No encaja ¿No? O ordena estas palabras Para formar una frase O una especie de De sopa de letras O cosas así ¿No? Que bueno A lo mejor Y esto no precisamente Es que te enseñe algo Así de que De que tengas que saber De algún tema O algo así Pero creo que a fin de cuentas Está muy relacionado A como dices ¿No? Cosas a lo mejor serían Pues educativas De un examen ¿No? Sí Efectivamente Y sí Creo que es un juego Que igual Está bueno Para pasar el rato ¿No? Tampoco es así De que Ay sí Hay que llevar La nueva Compartil O me encanta Y todo Pero no está mal Y pues Como les digo En este caso Es mexicano Y entonces Está parado Sí Sí Ese juego También lo llegué A jugar Y también O sea Me pasó Que la persona Que lo tenía Era quien Se sabía Casi todas Las respuestas Entonces ya Pues de tanto Que la han jugado Pues tienes una ventaja Y aunque no conozcas Todas las cartas Porque son varias cartas Como que ya tienes Una idea De cómo se juega ¿No? Y para alguien Que es la primera vez Que lo juega Pues es como que Ay O sea Empiezas lento No empiezas En tu máximo potencial Aunque no Aunque conozcas el juego O sea Bueno Aunque seas muy inteligente O sea Siempre va a haber Como esa desventaja Con ese juego de Adigma A mí Mencionando acerca De esos juegos De los juegos Este Educativos Pues yo no sé Si Bueno Yo creo que sí Si se pone en esa sección Pero El maratón No sé si Digan a jugar maratón O sea Que esto es totalmente Un juego de trivia Esperamos Después de que Salgas de Adigma Creo que De quien comentas De que Juega Adigma Es nuestra amiga En comuna de Chris Ajá Y pues sí O sea Justamente ella Pues es como Muy competitiva Y Pues algo Que también organiza Este autor Es que No sé si lo sigue haciendo Pero en algún momento Hacía Pues tal cual Torneo De su juego Y Inclusive Creo que Ganaba Le daba como una medalla O algo así Entonces pues Si se presta Que si quieres Ir ya a un torneo De eso Y en este caso Si eres una persona Competitiva Y así Pues a lo mejor Y si te vas a poner Ahí a A estudiar Las preguntas Y pues eso ya No está padre Así que chiste Sí Esa necesidad De querer ganar Pero pues A qué costa Ajá O sea Creo que Eso ya pierde Todo el chiste De jugar Porque pues a lo mejor Ya ni va a ser Entretenido Sino va a ser Tal cual un examen Así de Híjole Yo me acuerdo Que estudié Esta pregunta ¿Cuál era La respuesta ¿No? Sí Entonces Sí O sea Siento que Digo Entiendo que Pues es la manera Del autor De generar O sea Eventos Para que conozcan Su juego Y así Pero por el tipo De juego No creo que sea Lo ideal Hacer torneo De eso ¿No? Sí Exacto Estaba comentando Ah sí Estaba comentando Acerca del juego Este de maratón Que bueno Es mexicano Y es clásico De México O sea Bueno No sé si ustedes Lo conozcan Pero yo tenía Hasta dos copias De maratón La copia que era Mi mamá Y la copia que era De nosotros Es la copia De mi mamá Viejísima Quién sabe Qué le pasó De veras Pero sería bueno Ver si está por ahí Pero bueno Pues es un juego Totalmente de trivia O sea Te hiciste una pregunta Si la contestas bien Avanzas Si no contestas bien No avanzas Y te dan Tres opciones O bueno Son de opción múltiple Todavía es de conocimiento ¿No? Incluso hay versiones Esa El maratón normal Pues es de conocimiento En general Pero creo que ha salido Una versión de Cinemex Ha salido una versión De comediantes Y una versión de No sé De otros temas ¿No? La verdad es que Pues en su tiempo Sí lo jugué con mi familia Pero No tengo malos recuerdos Pero no jugaría De nuevos juegos De trivia De ese tipo O sea Ya conociendo Todo el mundo De juegos de mesa Que hay No creo que tenga La necesidad O las ganas De De jugar un maratón O un juego de estos Es que yo creo que Le damos la oportunidad Porque lo único Que conocíamos Era pues el turista mundial O el Monopoly O sorprendes escaleras Yenga Y Pues era para darle variedad ¿No? Era que bueno Pues saqué a jugar algo Pero Ya está esto Yo decir verdad Yo voy a decir verdad Que cuando jugaba Con unos amigos Sí me divertía Pero eran conocimientos De que Ah Ah La tiné ¿No? Ah fallé Ya ni modo Pero tampoco era de Que ay Se me antoja jugar Un maratón En mi caso Uno de los juegos Pues sí Sí me gustaba mucho En mi infancia Era este de Disney Trivia Que pues tal cual O sea Era también Una especie De maratón En donde tenías Que ir avanzando En el mapa Respondiendo preguntas Como de diferentes categorías Y en ese caso Pues eran preguntas Sobre las películas De Disney ¿No? Así de que ¿Cómo se llama? El pez de la sirenita Y obviamente Ya también después Habían como preguntas Más difíciles Más específicas Así de que A ver En esta En esta En esta ¿Qué pasa después? O algo así ¿No? Y pues sí Sí me gustaba mucho Ese juego O sea Tampoco Era yo tan clavado De De ponerme A investigar Ni en general De Disney Pero sí creo que Ese juego Era de mis favoritos En esa época Que no conocía Los juegos modernos Sí que eso ya Lo pueden pasar Si les gusta mucho El cine de los noventas O inicios de los dos miles Es el de Blockbusters Que yo también He tenido curiosidad Ahí de De jugarlo Que nadie lo tiene Entre más sepas De películas Y tengas un grupo Particular De personas Que también Vieron muchas películas En su infancia O en esos tiempos En particular Se la van a pasar Bastante divertido Sí que en particular De eso Digo Eso de Blockbusters No sé Qué tal esté Pero A lo que voy a decir Que me pasó Que a mí me regalaron Este maratón Que comentaba Oscar De Cinemex Yo pensaba Que pues eran Como películas Pues populares O de las comerciales Y demás ¿No? Sí Pero pues resulta Que si son películas A lo mejor ya Muy viejitas O como de cine Tiene de arte Y cosas Que yo en particular No conozco Ni en cuenta Entonces pues sí Eso también puede afectar Si es como de algo Muy específico Sí Pues que alguien De plano No sepa nada de eso O como dice O si hay alguien Que sí es muy clavado Con ese tema Pues ya tiene esa ventaja ¿No? Entonces o sea Yo creo que sí Este tipo de juegos Se puede prestar A cualquier tema Hacerlo tan específico Como se quiera Sí Pero yo Yo preferiría O yo diría que Entre más general sea Y que pueda Abarcar como diferentes Tipos de categorías Sería mejor ¿No? Para que haya más Más paridad Y que al menos De algo sí se pasa ¿No? Muy bien Y bueno pues Estos son juegos que O sea sí son como Muy directos De que tal cual Te preguntan algo Y tal cual Tienes que saber Sobre eso Para triunfar en el juego Sí Pero pues también Hay otro tipo de juegos En donde no es tan directo Esta parte del aprendizaje Sí y no Ajá O sea sí y no Uno por ejemplo Puede ser juegos Que sean temáticos De algo no sé Científico Sí Por ejemplo Este juego de citosis Que bueno Pues este juego de citosis Pues trata sobre Es más Oscar que sabe Más de esos temas Mejor que lo explique Ay bebé yo no lo he jugado Pero tengo entendido Que es de la célula O sea de cómo funciona Ah bueno Trata sobre el proceso Que sigue dentro de tu cuerpo La célula Este de que Si se tiene que desarrollar En la membrana No sé qué Y que si tiene que pasar Por una RN Y esos detalles ¿No? Digo ahorita no No me acuerdo específicamente Pero o sea Realmente el juego Sí es muy temático Así de que tienes Como tu célula Y le tienes que ir agregando Que el aminoácido Que el carbohidrato Y no sé qué Y que lo vas pasando De tal órgano Al siguiente órgano Hasta que ya después Ya lo desechas Y no sé qué tanto ¿No? Entonces De alguna manera O sea Si aprendes algo ¿No? O sea Sobre el juego De hecho Este Por ejemplo En su momento La primera vez que lo jugamos Mi hermana Estudia la prepa Pues sí fue así De que Ah gane yo Yo estoy viendo esto En la escuela Entonces De esta manera Pues también puede ser Pues como Aprender jugando O sea Porque realmente Sí te puede dejar Algo el juego ¿No? Otro ejemplo También es el de Genotype Que pues es sobre Esta ley Mendeliana De que Si los genes Recesivos Dominantes Y no sé qué ¿No? Este Y pues es Es lo mismo ¿No? Igual aquí En este caso Mi hermana Así fue así De que Ay a ver Yo voy a tener Un examen Sobre Esto de que Si el cromosoma X Y el cromosoma Y Entonces Déjame a mí Ordenar los dados Para ver Cómo tendría que ser La combinación ¿No? Sí Entonces sí O sea creo que Hay varios juegos Así Por mencionar algunos Pero hay varios En donde realmente Es la temática De todo este proceso ¿No? Que a lo mejor Pudieras no involucrarse En la temática Pudieras simplemente decir Ah pues al juego Me pide Contar tantos cubitos De tal color O me pide Este agarrar Este lado Y no sé qué Y bueno A lo mejor así Pues si no te atrapas Esa temática Pues pudieras Tomarlo tal cual Por la mecánica Pero este De alguna manera Algo te deja De aprendizaje ¿No? Está bueno los juegos En los que aunque no Conozcas el tema Igual y si aprendes El juego Pues te enseña algo ¿No? Como esos de citosis Y de genotype Que yo supongo Que no forzosamente Tienes que saber Biología O esos temas De biología En específico Para poderlos jugar O sea Hay varios en química Este Yo tuve en algún momento Uno que se llamaba Compounded Pero lo vendí En el cual pues Si usaba un poquito De conocimientos de química Pero no era necesario Usarlos O sea O sea No era necesario Fuerzosamente Saber de química Simplemente Ayudaba Quizás Pero no Y hay varios juegos De química También que no he jugado Como lo son Este Uno de la tara periódica Uno que se llama Covalent Otro que se llama Ionic Pero bueno Son varios juegos Que toman el tema De la química Y lo usan Para un juego de mesa Pero de igual manera O sea Tengo entendido Que todos son jugables Aunque no conozcas Del tema ¿No? Entonces Quizás los va a comprar Alguien que les guste La ciencia Y en específico La química O la ciencia en general Pero igual No creo que sean Juegos muy populares Por eso mismo Que son temas Pues científicos O educacionales Si exacto Yo podría igual Basarme un poquito Ya de lo que Este Dave está hablando De la biología Es que Por nuestros colegas De Crónicas de Cartón Invitaron a Dani Varela Que es diseñador De Within Play Y hablaron De algunos de los juegos De esa editorial Y uno que Me llamó bastante La atención Se llama Misilium Que habla de los hongos De cómo se expanden Por todo el territorio Así de la tierra Y en sí El juego Todavía debes De colocarlo De las esporas Y el hongo Para que se vaya Expandiendo por el campo Pero también tiene que Conseguir nutrientes Y como es un juego Competitivo Es taparle También a tus contrincantes Para que tú logres Juntar una buena cantidad De puntos Cuando vi el video De cómo se juega Es de No sé si está algo Pues no ligero Pero sí se ve entretenido Se escucha bien Y de hecho A mi novia Pani Le gusta esta onda De los hongos Ya había como que Estado buscando A ver cuál de hongos Vale la pena Sí Le voy a echar un ojo A este Sí, este es de los Más reconocidos De la editorial Chilena Pues yo de juegos Educacionales También les quería Mencionar Acerca de los Jogos Que no solo O sea Bueno Que en general Yo siento que los Jogos Te ayudan A mejorar Ciertas habilidades Como lo son Toma decisiones Como puede ser Quizás los Destresa Pensar rápido Quizás Algunos juegos Pues de estrategia Pues a tener Esa habilidad De solucionar Problemas Rápido Quizás también De habilidades Como tolerancia A la frustración Y así ¿No? Entonces No solamente Tienes que aprender Algo No sé De conocimiento ¿No? Sino que a lo mejor Aprender habilidades Como esas ¿No? Que a lo mejor Van a servir En la vida Sí, claro O sea En este caso No son cosas De un conocimiento En específico No más como habilidades Soft skill O sea No sé Cómo llamarle A fin de cuentas Te dejan algo ¿No? Pero no sé Como por ejemplo En la parte lógica De este tipo de juegos Que tienes que administrar Cosas O de estos Rompecabezas Lógicos Entonces Quieres o no Algo seguro Te dejan Inclusive Por ahí de repente En grupos Y demás Preguntan ¿No? Sobre oye Tengo un familiar Con tal problema O oye Es una persona Grande Y demás ¿Qué juegos Me recomiendas Para como Mantener A la mente Pues entretenida ¿No? Sí Entonces sí O sea Creo que En general Los juegos Pueden ayudar A esta parte O inclusive La parte motriz Que tanto le gusta A Max En este tipo de juegos ¿No? Sí Y también Otros juegos Que yo he visto mucho Que por ejemplo Que acá He visto que se están Popularizando O sea Son juegos Que más que nada Que juegos Son puzzles ¿No? O sea Es un O no sé Cómo decirlo Este Es un laberinto O es algo Que tienes que resolver ¿No? O sea Hay juegos Tipo que tienes Que hacer De que ciertas figuras Pasen del otro O sea O sea O sea Ha habido Juegos Han salido Juegos Que se están Yo he visto Que se están Moviendo populares Incluso hay una marca Que se llama EQ Que tiene varios De estos juegos O que son De cubos O de madera Que tienes que estar Este Resolver algo O sea Se llama EQ Bueno La marca se llama EQ Postler Pro Y tiene varios Yo los he visto Que se están Moviendo populares Que hay Y algunos Que son de varios Jugadores Que es lo que me parece Pues también bueno ¿No? O sea Obviamente El chiste es que los haga solo En algunos Pero hay algunos Que tienen opción De jugar los varios Pero sí Yo también diría Que estos son juegos Bueno Como educacionales Porque te dan cierta habilidad De aprender una habilidad Como dijiste Muy bien Sí Y otro tipo De juegos Que quisiera comentar Son juegos Que O sea Considero que algo También padre De los juegos Es que Para muchos juegos Realmente hay toda Una investigación detrás O sea Justamente Para implementar La temática Que a lo mejor Son cosas secundarias O adicionales Al juego O sea A lo mejor Y para muchos Ni siquiera se dan cuenta De esos detalles Pero pues realmente Hay todo un trabajo Para llegar a eso ¿No? No sé Un ejemplo Es este En el caso de Wingspan En donde Si viene así O sea El texto Los detalles De que si el peso La La altura Del pajarito Y demás Entonces Pues lo que decía ¿No? Que a lo mejor Puedes jugar El juego Y no No te das cuenta De eso Ni lo pelas Pero Si pones atención O que en algún momento A lo mejor Y no precisamente Jugándolo Sino simplemente Sacas el juego Y pues te pones A revisar las cartas Puedes aprender Sobre esas cosas ¿No? Por ejemplo Un juego Que a mí me gusta mucho Es este De Trek in the World Que es un juego Del editorial De Underdog Que pues trata Sobre eso ¿No? De ir viajando En el mundo Y en la parte De atrás De las cartas Pues trae Como toda La descripción La historia De cada Pues de cada lugar Que si Chichen Itza Este La morida china Etcétera Pues realmente Es algo adicional De hecho Honestamente Yo nunca me he puesto A leer Esas descripciones Pero pues sí Sí me llama la atención En algún momento Por curiosidad Por ponerme ahí A aprender algo ¿No? También como tu juego ¿No? El que compraste Her Story ¿O cómo es? Ajá Sí Justamente Es de la misma Editorial Este Her Story Que pues habla Sobre O sea La temática Pues es sobre La vida De las mujeres Pues icónicas En la historia Y pues lo mismo ¿No? Te cuenta ahí Toda su historia De qué es lo que hizo Esta mujer ¿No? Sí En la historia No sé ustedes ¿Qué otro tipo de juegos Consideran Que son así De que Es algo secundario La parte De la investigación Pero Pero pues realmente Hay todo un trabajo atrás Yo realmente Veo mi juego De fotosíntesis Es algo muy Sencillo Pero para las personas Que no sabían Cómo se alimentaban Los árboles En algo básico Así como así De los rayos del sol Y así se logran expandir Que obviamente No es como tal No funciona así De que Con el sol es todo Si no necesita agua Más cosas Pero a mí me gusta mucho De que de un árbol Brota una semilla Hacia A un lado Y empieza a crecer ¿No? Así de De tu bosquecito Y tú acá Le metes ahí La competencia De quien logra Abarcar más espacios Y tener más puntos Yo siento que Para las personas Que tienen curiosidad Igual les puede despertar Algo así De investigar Ya por su propia cuenta Es que Axel Nunca sembró Un frijolito En algodón Sí lo hice Pero no me salió bien Pobrecito No creció el frijol Sí exactamente Pues yo nada más Este Mencionaría Que juegos Que te obligan A sumar Y contar Tipo Take 5 Pues tienes que tener Ciertas habilidades Para sumar Y restar Si no Vas a tardar En jugar Entonces Adultos funcionales Que tienen que contar Y sumar Y hacer restas rápido Pues no les va a ser problema Pero quizás Es un buen Recurso Para si alguien Tiene hijos O tus sobrinos O lo que tú quieras Pues apoyarlos A que agilicen La mente Yo recuerdo Que cuando jugaba Yu-Gi-Oh Yo hacía sumas Y restas bien rápido Para poder hacer Los puntos de vida Ya no tanto Pero sí recuerdo Que en ese entonces Puta Te ataco con este Y este y este Y ahora tienes tantos Puntos de vida Entonces Ahorita ya No sé si soy igual De rápido Pero recuerdo Que como lo usa Lo estás practicando Pues ayuda ¿No? Sí, exacto De otro juego Que yo estoy viendo En la BGG Que no lo he jugado Pero ahí está En la BGA Ahí no sé si este Oscar O tú Dave Le han dado la oportunidad A Earth Tierra Sí, ahí que Tiene muchas cartas Y como los juegos Que mencionó este Dave Ahí tiene una pequeña Descripción De lo de la naturaleza De la planta Y todo Sí, lo conozco No lo he jugado Justamente Cristóbal Que antes jugaba Acá con nosotros Según yo se lo había comprado Pero en eso ya fue cuando Ya consiguió un segundo trabajo Y bueno ya Y se paró el grupo Pero sí Sí se ve bueno Sí, estos juegos O sea Bueno, tú ya mencionaste El Earth También está Wingspan Creo que también No estoy muy seguro Pero creo que también Ark Nova O sea, son juegos Que se prestan mucho A que no tienes que conocer nada O sea, tú puedes jugar Y no tienes que conocer Si el pájaro tal En dónde En Wingspan Por ejemplo Dónde es su hábitat O qué tan grande es O sea, no, no necesitas saber nada Tú solo juegas y lo que sea Pero la carta siempre te viene un texto El cual Pues si quieres aprender algo extra Ahí está, ¿no? Ahí puedes aprovechar Para aprender un poquito Yo la verdad no lo he hecho Pero sí, o sea El Wingspan Pues te vienen datos Uno o dos datos Acerca del ave El Ark Nova No recuerdo bien Pero creo que sí tiene información Las cartas Acerca de los animales Que te mencionan Sí El Earth Como mencionaste Viene un poco Un poquito de información Acerca de las especies Resumido Y creo que hay otro Sí O sea, a lo mejor un dato O sea, porque también Hices la carta Para tener los efectos Y las cosas, ¿no? Pero sí, este Y no sé O sea, quizás incluso a veces Si a alguien le salta Un poquito de la curiosidad O sea, también va a buscar De dónde vienen los juegos, ¿no? O sea, hay juegos Que tienen cierto origen No sé De alguna cultura Algo así O sea, por ejemplo Podríamos hablar de Carcassón ¿No? El juego de Carcassón Viene de la ciudad Bueno, del pueblo de Carcassón Que es un pueblo Que está en Francia Al sur de Francia Y pues, o sea Es un pueblo Que nada más tiene un castillo Y es un castillo Pues, pues, amurallado Y todo así Pero de ahí acá salió La idea de Carcassón En el cual, pues, haces murallas Caminos Campos Y así, ¿no? Luego también está El juego de Sagrada, ¿no? Que a lo mejor Pues, la gente no sabe Por qué Sagrada O por qué se llama Sagrada Lo que sea Pues se llama Sagrada Porque viene Está basado en la Catedral De la Sagrada Familia En Barcelona La cual tiene unos vitrales O sea, está llena de vitrales Y los vitrales son muy bonitos De colores muy vivos Entonces trata de aparentar esto, ¿no? Que tú estás haciendo tu vitral Con los dados Los dados representando Esos vidrios de colores Para hacer el vitral, ¿no? Entonces, el nombre viene de eso Entonces, a lo mejor Gente que sí conoce De esos temas Pues va a saber Ah, se llama Sagrada por esto Ah, se llama Carcassón por eso O el azul también, ¿no? Y si no, a lo mejor El azul Pues el azul viene Así, viene de azulejo O sea, de hecho Azul viene de azulejo Que no sé cómo se llama Azulejo en portugués Pero viene de azulejo En español Este Es el mismo origen de la palabra Ese que uno no sé Si tenga mucho background histórico Sí, hay muchos detallitos Para los juegos O sea, que hay Hay un motivo Del por qué es así, ¿no? O sea, por ejemplo Este juego de Alhambra En donde tiene Diferentes tipos de monedas Lo mismo Uno puede decir Ah, pues yo voy con la moneda amarilla Yo voy por la verde Sí Quienes son más curiosos Se pueden poner a investigar Así de que Ah, pues La moneda naranja Son Dukat Y entonces Esto era una Una moneda Que se distribuía En la Edad Media Y este Ya después pasó A la región de Granada Y que entonces La verde son Birkham Y los amarillos florines Y los colesinas Etcétera Entonces Pues eso De que Son detalles Que si uno Le interesa el tema Se puede meter a A investigarlo Y atender sobre eso Porque Como decía Creo que lo padre De estos juegos Es que Muchos No nada más es Hacer un juego por hacer Sí Hay un gran trabajo Para cada detalle En ocasiones A lo mejor Hay errores Falta de conocimiento Pero bueno La intención La intención Es lo que cuenta Sí Y hay juegos Que se hacen con amor A un tema O sea No sé Estoy seguro Que el que hizo Trek in the World O sea Seguramente le gusta mucho Viajar O algo así A la pasión Por el estilo Le apasiona el viajar Entonces Por eso es un juego De viajar Seguramente A quien hizo Sagrada Pues le gustan Los vitrales Y a veces Pues simplemente Por agarrar un tema O sea Yo creo que Si hay veces En las cuales Los juegos No hacen mucho empate Yo iba a dar otro ejemplo Que es por ejemplo El de Castillos de Borgoña O sea Yo ahí me pasó Eso que está diciendo Este David O sea Que yo nada más Sabía que estaba El juego de Castillos de Borgoña Y ya nada más Vamos a jugar a Borgoña Vamos a jugar a Castillos de Borgoña Y un día dije Bueno y por qué chingado Se llama Castillos de Borgoña E investigué Pues Borgoña Es una región de Francia Al centro de Francia Y tiene muchos castillos O sea Tú puedes buscar Literal Castillos de Borgoña En Google Imágenes Y te van a aparecer Cantidades de castillos O chatos Como se dice en francés Hay unos castillos Que de verdad Parecen castillos medievales Hay otros que castillos Que parecen Más bien mansiones En lugar de castillos Pero todos son chatos ¿No? Todos son castillos Entonces Y es una zona En Francia Que tiene muchos castillos ¿No? Igual con el juego este Que se llama Castillos del Rey Loco O sea Castle of Mad King Ludwig Le gustaban tanto Los castillos Que mandó a hacer Un montón de castillos Tanto que casi lleva A la quiebra A su reino O sea Porque estaba obsesionado Así como los jugones Compran juegos de mesa A veces más De los que pueden jugar O costearse Pues así este rey El Rey Loco Ludwig Pues mandó a construir Un montón de castillos Y casi hasta dejarse En quiebra ¿No? Hasta que lo detuvieron Porque dijeron No, no, no Ya no hay dinero Para más cosas Entonces este Y es curioso ¿No? O sea De hecho Muchos de los castillos De este rey Que mandó a construir Este han sido Los castillos Que ha usado Disney Para Inspirarse Para inspirarse En los castillos De sus cuentos Entonces este Y dices Bueno Si son castillitos Pero que chingados Es el Mad King Ludwig Y por qué más Por qué loco Ya te enteras Que se le decía loco Porque estaba muy loquito Y le fascinado Y obsesionado Por los castillos Entonces Puede Los juegos en sí Aunque no sean Su objetivo Educarte O sean juegos educativos O juegos este Que no sean eso Pues igual puedes aprender Algo ¿No? Te da la experiencia Ajá Si te interesa Ir más allá De lo que solo es el juego Investigar más Leer O verde Quizás de dónde salió eso ¿No? O sea Aquí podríamos quedarnos horas Hablando acerca del respecto Pero pues hay juegos De Hay un juego que se llama Barcelona Hay un juego que se llama Praga Hay un juego Y seguramente todos traen historia Y algún background histórico Del nombre que llevan ¿No? Podemos hablar de King of Tokyo ¿No? Que en Tokio había monstruos Hace muchos años No, no es cierto Históricos Históricos Había monstruos Estaba el Kong Estaba el Godzilla Estaba el gato mecánico El pingüino El cyber bunny El pingüino de hielo No, no es cierto Sí Y yo de último título Lo que quisiera hablar Es del modern art Pero la versión Con las pintoras clásicas Que El modo de juego No tiene nada que ver así De las subastas Y de que somos unos museos E intentando especular Con los precios De las obras de arte Pero Realmente Si tú eres un apasionado De esto O te provoca De Las obras de este Pintor Me gustan mucho ¿Tú te puedes clavar? Ahí está la posibilidad Eso también es lo padre ¿No? De que a lo mejor Y no necesariamente Puedes ir por una temática Digamos más comercial De que sin superhéroes Y demás Sino si estás No sé Si te gusta En el país De Francia A lo mejor Te interesa Toda esa onda De los juegos Sobre París Y demás Y pues Para ti Que te gusta eso Te encuentras muchos detalles ¿No? Sí, exacto Que te pueden interesar Sí, o este juego Del Chinatown ¿No? Que Sí, usted es de comercio Y de Intentar ganar muchos puntos Poniendo tus tiendas Pero es de ¿Por qué Chinatown? Y ya tú te metes Ah, no Es que En la época Donde Muchos inmigrantes chinos Llegaron a Estados Unidos Y empezaron a formar Sus viviendas Y ya te empiezas a informar Pero bueno Pues así Vamos a las palabras finales No sé ¿Quién quiere pasar, amigos? Pues si quieren Yo finalizo rápidamente Este Pues sí, o sea Yo creo que los juegos Aparte de ser una experiencia Pues a mí La verdad para mí Los juegos Es una cosa muy terapéutica O sea Me sacan de mi rutina Me sacan de De mis problemas De la rutina del día a día Y de los problemas que tengo Y me permite Pues enfocarme en otra cosa ¿No? Olvidarme un poquito De lo que pasa alrededor Y aparte de eso Pues yo creo que también Pues he aprendido cosas ¿No? Como ahorita mencioné Castillos de Borgoña De Castillo de Cacazón Y del Castillo De los Reyes de Colubbic Y bueno También los juegos Que te enseñan cosas Como datos curiosos Incluso juegos como este Que mencionaba este David Trek in the World Que la verdad Incluso hay gente Que le cuesta trabajo Saber dónde está tal cosa ¿No? O sea Dicen Ay, ¿dónde está Machu Picchu? Y yo Este Y alguien Ay, yo creo que está en África Y le cuesta trabajo Encontrarlo en el mapa Pues incluso los juegos Te ayudan a eso A ser un poquito mejor En la geografía Y tener un poquito De cultura general Y saber que no Que Machu Picchu Está en América del Sur Entonces O el Ticket to Ride Así de que pues Yo no sé dónde está tal país Ah, exacto Sí, sí Incluso Yo creo que Ticket to Ride Si jugaste el original Te enseñó un poquito De geografía De Estados Unidos Sí, exacto Que mi ruta va de Nueva York A no sé A estas ciudades Que son Miami Bueno, Miami Sí es conocida Pero una ciudad Que está por ahí Escondida En el centro En el centro De Estados Unidos Pero O sea Incluso en esas cosas Te puedes aprender Un poquito ¿No? Si tienes curiosidad Yo no sé dónde está Ojo Cleveland O sea No es tan poco conocido Pero Cleveland ¿Quién puta sabe dónde está Cleveland Si no sabe Atlanta O a esas señas Pues eso yo es lo que me quedo De educación de los juegos ¿No? Porque la verdad Odio los juegos de trivia Entonces Pero pues bueno Gracias Besitos en su chibuis Muy bien Oscar ¿Para las finales Dave? Pues igual Vamos a comentar Que como hemos dicho Hay mucho que se les puede Destacar a los juegos Más allá Del entretenimiento Que brindan Pues a ver Déjennos en los comentarios Qué cosas Ustedes Como que buscan más En los juegos Como para aprender O como de qué temas Que más les interesa ¿No? Para cosas educativas Muy bien Muy bien Y bueno Yo de mis palabras finales Siempre me encanta Escuchar En los podcast O en los videos A profesores Que intentan Enseñarle A sus alumnos Por medio de los juegos de mesa Y si muchos piensan De que Ah es que Son juegos educativos Pues van a ser aburridos Si se los enseñan De la manera adecuada Para poder fomentar De que El aprendizaje No siempre es aburrido Es que Yo si tuve una muy mala experiencia Así hasta Este Oscar Me vio en la secundaria Yo puro 6 Así de Iba muy mal Igual Echarle la culpa A los profesores También Es como Quitarme mucha responsabilidad A mi De De querer aprender Pero si tienen la posibilidad Que tengan Algunos de estos juegos Que ya mencionamos O nos quieran Recomendar algo Y fomentarle A estas A las nuevas generaciones Entonces Pueden hacer jugones Bastante cultos Y bueno Pues así vamos a terminar El tema de esta ocasión Despedidos amigos Nada más saludos Este Ahí jueguen Este Como bien dijo Axel Eso se nos me olvidó decirlo Acerca de las De las experiencias lúdicas Para aprender De la gamificación Y de los juegos Este Pues para aprender Pero bueno Eso será tema Para otro día Podemos invitar De nuevo A este Rafa Escalante Que le gusta mucho La gamificación Si Muy bien Muy bien Dave Pues igual Saludos En este caso A Rafa Escalante A los conejos Por la sesión pasada De juegos Que nos estamos escuchando Para la próxima Muy bien Muy bien Si ya falta Invitarlos nuevamente Ahí para Un temita A ver que se nos ocurre Y bueno Yo como siempre Saludando a mi esposa Chiquibaby Que aunque ya Si ya ya esposa Ya efectivamente Ya espero Si es que ha sido complicado Esto Del trabajo Que yo Si me he atrasado mucho Con la edición Ahí les debo una disculpa A todos los podescuchas Pero Alguien puso El very hard En mi vida Entonces yo ya espero Que baje un poquito La carga Laboral que tengo Y ya poderme Retomar este ritmo De los juegos de mesa Porque ni he podido Entrar a la BGA Ni nada Entonces Al menos La plática con mis amigos Nadie me la quita Perfecto Pues así vamos a terminar Esta emisión De Tablero de Juego Se despide su conductor Axe Y nos estamos escuchando Hasta la próxima Descansen Transpodcast Transpodcast De Tablero de Juego Gracias.